En este momento nos encontramos en nuestro sitio de acopio, que es la bodega de Alzama. Nosotros en este momento nos dedicamos a la obtención y compra de cafés especiales en el departamento del Huila. Soy el coordinador de compras en el norte del Huila. Hoy tengo la posibilidad de pertenecer a la gran familia Coruila. Voy a ser estudiante del programa de administración de empresas agropecuarias, donde la universidad me permitió homologación de mi tecnólogo, donde voy a reafirmar mis competencias académicas enfocadas en este mundo del café. Llevo 14 años en este mundo y en este sector. Esta carrera me va a servir muchísimo para yo poder reafirmar todos mis conocimientos. La administración de empresas agropecuarias me ha servido muchísimo en mi carrera, gracias a que podemos implementar todo desde campo. Empezamos a mirar toda la parte de suelos, control de plagas y enfermedades, empezar a mirar toda la parte de producción, comercialización. Gracias a los conocimientos de la administración, hoy puedo dar un testimonio o dar fe de que esta carrera a mí me cambió la vida. Mi experiencia en estos casi cinco años ha sido muy gratis y satisfactoria, debido a que he contado con un personal docente muy idóneo, tanto en la parte también administrativa como agropecuaria. La universidad cuenta con unas infraestructuras de excelente calidad, granjas experimentales donde podemos desarrollar nuestras prácticas. Escogí la carrera de administración de empresas agropecuarias porque desde el colegio me llamó mucho la atención cómo poder articular las dos áreas que son la administrativa y la agropecuaria, debido a que la economía de la región y el país irá en torno al sector primario que es el agropecuario. Además, la Corporación Universitaria del Guila es la única institución de educación superior que ofrece este programa a los estudiantes o personas del sur colombiano. Como administrador de empresas agropecuarias me he podido desempeñar en diferentes cargos a nivel nacional y regional. He sido gerente de empresas públicas, conferencista, docente en diferentes instituciones. Tengo un emprendimiento, pude desarrollar mi emprendimiento propio, soy empresario, genero empleo y quiero invitarlos a que si ustedes son conscientes del desarrollo que pueden generar en la región por medio de esta carrera y les gusta el sector agropecuario y les gusta la dinámica económica de este gran sector, matrículese ya porque Corguila les ofrece las mejores instalaciones, los mejores docentes, las mejores condiciones para que hagan realidad sus sueños. El sector más importante de la economía, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, se enfoca en el sector agropecuario. Un administrador de empresas agropecuarias altamente calificado para ejercer, liderar, gestionar, tanto proyectos productivos que sean de tipo agrícola, pecuario, agroindustrial y que lidere también una transformación en la economía que jalone recursos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por su alta calificación, en la planta docente, cuenta con diferentes infraestructuras físicas y granjas experimentales. Actualmente me encuentro en la granja experimental del municipio de Rivera, donde pueden hacer sus prácticas tanto en la parte pecuaria, agrícola, agroindustrial. Tiene diferentes convenios con empresas a nivel nacional e internacional, porque pueden hacer sus prácticas en el exterior. Actualmente me encuentro en la parte pecuaria, agroindustrial.